¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y... He hecho un poco rara la entrada hoy, ¿no? O sea, ha sido como un... ¡Ah! Raro. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo... ¡PIR! Os lo traigo pues porque de alguna manera hay que quitar el mono de capítulo, Nakamas. La semana pasada no hubo capítulo y ya está empezando esto a ser un tema serio, ¿eh, Nakamas? Me muero, quiero One Piece. Y es que Nakamas, además, antes de empezar con el PIR, noticia One Piece era, de acuerdo, los filtradores y los scans, básicamente los que suben el capítulo, lo traducen, donde lo leemos nosotros y demás, Río Poneglyph, Wanted Fansub, Mugiwara Scans, etc, etc. Han confirmado que casi con total seguridad a partir de ahora, desde esta misma semana, los capítulos se vuelven a retrasar al viernes. Es decir, que ahora mismo no serán juernes de One Piece, sino que los viernes de One Piece vuelven. Y eso implica consigo también que, por lo tanto, la reacción editada aquí en YouTube y la review se retrasen un poquito, porque antes reaccionaba el jueves, entonces pa'l viernes tenía la reacción y la review grabada y editada. Sin embargo, si ahora es el viernes, los sábados no ve YouTube ni su puta madre, entonces los subiré los domingos. Pero bueno, Nakamas, eso ya son cosas del quinto del futuro y de otros tantos personajes que ahora mismo no incumben, no por lo menos hasta que lleguemos a los 200.000 Nakamas y el quinto filósofo sea canon. Santi Pista estrena este PIR con su preguntita. PIR, ¿tú crees que el buff será un arco de transición ya para ver el power-up de Usoppi y todo el ciclo vacío? ¿O también veremos un jefe final como, por ejemplo, Loki? Yo, bueno, a raíz de justo la última teoría que subí de todos los vídeos que he hecho, que es básicamente una teoría sobre Loki, explico que seguramente Loki no sea un personaje malvado. Es más, nos va a sorprender bastante un poco su personaje. Si quieres saber a qué me estoy refiriendo en Nakama, pues tan sencillo como ir a ver la teoría sobre Loki que subí la semana pasada. Pero vamos, que ni mucho menos pienso que el buff vaya a ser un arco de transición. Es que ni de lejos. Ya lo he dicho más de una vez, el buff es un guano 2.0. Lógicamente no va a ser tan extenso pues porque no llevan el buff preparándonoslo de una manera tan bestia como guano. Porque no hay un villano grande como un Kaido del que se lleva mucho tiempo hablando, no hay una alianza hecha exclusivamente para ir a ese arco, no hay tantas movidas pues como en el propio arco de guano que se lleva preparando desde Thriller Bark. Sin embargo, sí que lleva tiempo preparándonoslo, no con tanto peso y tanto argumento, pero vamos, el buff sabíamos casi seguro que íbamos a ir a el buff desde que conocimos a Dory y Brogy en Little Garden. Entonces, el buff va a ser un arco donde va a haber de todo. Siglo vacío, Jaguar de Saul, mucho secreto de los gigantes, posiblemente Loki nos dé más de una sorpresa como explico en el vídeo que he subido. En resumen, el buff va a ser un arco pues que a los 100 capítulos sin ningún problema te puede llevar y que va a ser pues como el arco final antes de lo que es el arco final literalmente, es decir, antes de Laugh Tale, la guerra contra el gobierno y demás, el buff es lo último. Con lo que se viene un arco espectacular Nakamas y ni mucho menos de transición. Andrés Ávila pregunta lo siguiente. ¡Pir! Hola, Tito Quinto. ¿Qué crees que podría pasar si Luffy se coma una Rumble Ball? Saludos desde Colombia. Saludos Nakama. Pues a ver, el tema de la Rumble Ball, en realidad, yo para empezar y partiendo de la base más lógica a nivel escritura, yo diría que la Rumble Ball Oda solamente la creó para justificar unos power-ups originales a Chopper. Es decir, realmente la Rumble Ball no está creada por Oda para que cualquier personaje pueda comerla, sino que simplemente es una manera pues de justificar un power-up en Chopper. Sin embargo, sí que creo que se le puede, pues a nivel un poco fantasía y algo muy hipotético, porque nunca va a darse el caso, de explicarse qué es lo que pasaría si otro usuario se come una Rumble Ball. Y es que rebuscándolo un poquito, yo creo que lo que hace la Rumble Ball es provocar el despertar de una Akuma no Mi. Por eso mismo, cuando Chopper se come una Rumble Ball, fuerza un despertar no muy poderoso, esto estoy hablando antes del time skip, ¿vale? Cuando al comer una Rumble Ball obtenía diferentes formas y al comer tres Rumble Ball, pues se convertía en el Monster Point que era como lo más roto que había. Bien, pues para mí al comer la Rumble Ball lo que hace es es forzar este despertar. Entonces el despertar de la Zoan de Chopper, básicamente el despertar más loco y más tocho, es el Monster Point. ¿Qué pasa? Que cuando tú no manejas del todo una Akuma no Mi, como bien explicó Rob Luchy, al despertar una Zoan, el poder y sobre todo la actitud y digamos la personalidad del animal que tiene esa Zoan, te puede consumir. Algo que ya vimos, por ejemplo, con los de Impel Down, con el Minotauro y todos estos, los cuales son Zoan despertar, como bien explicó el propio Crocodile en Impel Down, y sin embargo todos eran retrasos perdidos. Eso es pues porque estaban despertados forzadamente. Entonces con Chopper pasaba lo mismo anteriormente, antes del Time Skip al forzarse el despertar no tenía tanto control en su fruta y eso hacía que se le fuera la olla como con el Monster Point. Sin embargo ahora, aunque no sea capaz de despertar él solo, su Akuma no Mi ya la maneja lo suficiente como para cuando se hace el Monster Point ser capaz de controlar esta habilidad. Con lo que no la despierta de manera voluntaria, pero aunque la fuerza por lo menos puede controlarla dentro de lo que cabe. Así que para mí la Rumble Ball fuerza el despertar, con lo que si la come Luffy, respondiendo a tu pregunta, pues se volvería nica. StaiKiller pregunta, ¿Pir, crees que Trafalgar Law se unirá a Cross Guild junto a Beppo en el hipotético caso de que esté vivo? Keith, este lo dudo. Todo esto para seguir su pelea por el One Piece. Grande Kinto, un abrazo. Grande Stai, pues un abrazo también para ti. Yo no lo creo porque Cross Guild no es algo que encaje del todo con el rollito que lleva Low. Porque además recordemos que Trafalgar Low en realidad no quiere el One Piece. Low ahora mismo nos lo dejó claro al final de Wano. Él lo que quiere es descubrir la verdad sobre la D. ¿Por qué él tiene la D? ¿Por qué Luffy también? ¿Por qué Goldie Roger la tuvo? Y tantos la tienen. ¿Y a qué se debe? Pues que todos los D al final dan el cante por algo. Es lo que quiere descubrir Trafalgar Low. Y para eso, pues realmente Cross Guild no es lo más adecuado. Además de que a Cross Guild yo lo veo un poco más como el lugar donde se pueden unir los antiguos ex-ichibukais. Que es verdad que Low es uno de ellos, pero Low no cuenta como es ichibukai. Low va a su bola de otra forma. Es decir, entran más pues un Doflamingo, un Edward Weeble, incluso un Gecko Moria te lo puedo llegar a comprar. Los ichibukais un poco con perfil más malvado, digamos. Para mí Low, antes que entrar en Cross Guild, se retira de la piratería. Fíjate lo que te digo. Daniel Romero pregunta lo siguiente. Por poder, podría haber absolutamente de cualquier cosa por un motivo tan sencillo como que ya se nos han demostrado muchos tipos de frutas. Desde frutas de animales, hasta frutas de elementos como la naturaleza, como son las logia. Hasta paramecia, el cual pues tiene un abanico gigantesco. Desde los hilos, hasta ponerte una piedra o una hoja en la cabeza y convertirlo en ropa. Hasta tocar a gente para que se conviertan en juguetes, hasta ser de piedra. O sea, hay absolutamente de 30.000 variedades de frutas. Entonces, puede existir cualquiera. Ahora, que existan todas en el mundo, eso seguramente no por un motivo muy sencillo. Y es que casi con total seguridad las Akuma no Mi fueron creadas por el ser humano hace chorrocentos mil años en One Piece. Tanto por lo que dijo Willy Galón hace mucho tiempo, como lo que dijo el propio Vegapunk. Y es que las Akuma no Mi realmente son la materialización de lo que la gente en algún momento deseó. Es decir, pues aquel que deseara ser de fuego, pues consiguió crear la Akuma no Mi para generar fuego. Es decir, la mera mera no Mi. Y eso ahora, pues se ha podido reinventar, digamos, con el tema de los serafines. Que Vegapunk ha conseguido generar poderes de Akuma no Mi dentro de los serafines sin necesidad de comer una fruta. Es decir, casi seguro es invención humana. Y obviamente no van a inventar absolutamente todas las frutas de todo el universo. Porque, pues no acaban. ¿Podemos encontrarnos una fruta de cualquier cosa? Pues efectivamente, porque se crearon chorrocientas mil Akuma no Mi de lo que querían y de las variantes que fueran. Entonces, sí que efectivamente podemos encontrarnos una Akuma no Mi de la bacteria, del virus o de un isótopo radiactivo. Podemos encontrarlo. Ahora, que existan dentro del mundo One Piece, incluso aunque no lo veamos, lo dudo mucho. Porque al final la creación humana tiene un límite. Respecto a tiempo, quiero decir. O sea, si tienes que crear hasta la Akuma no Mi de la mota de polvo, pues hombre, pues todavía estarían creando Akuma no Mis. Nakama, si te está gustando este vídeo, ya sabe usted, caballero o mujer suela, lo que tiene que hacer. Ir ahí debajo y darle al botón de suscripción. Dale, anda. Venga. Venga. Ausi Plaza pregunta. Pir, ¿crees que el robot de Egghead que se activa cuando Luffy está en modo Nika podría ser la arma ancestral Urano? Y que sea el propio Luffy quien la puede controlar. Un saludo. No lo creo en Akuma por un motivo que a mí, por lo menos, me ayuda a descartarlo y que no me gustaría si realmente acabara siendo real. Y es que para mí Luffy, que sabemos que es Joy Boy, es un poco quien realmente consigue juntar y despertar las tres armas. Pero si Joy Boy se pone al nivel de ser un arma ancestral, para mí se estaría igualando en fuerza e importancia a Shirahoshi o a quien vaya a ser Plutón, por ejemplo. Seguramente Momo. Y para mí Luffy está por encima de eso. Para mí Luffy es la persona que encuentra y descubre un arma ancestral y le saca su poder. Es decir, Luffy se encontró con Shirahoshi y de una manera u otra, no voluntariamente y adrede, pero Luffy sin quererlo le despertó el poder de Plutón. Hasta entonces Shirahoshi pues estaba ahí sin hacer nada. Y fue cuando estaba Luffy en la isla Jojin cuando Shirahoshi despertó de manera total este poder. Entonces lo mismo seguramente pase con, me imagino yo que Momonosuke en Wano con Plutón, que seguramente tiene que ver con eso de poder dar órdenes a Zunisha y demás. Porque por ejemplo Luffy puede escuchar a Zunisha, pero no puede darle órdenes. Eso solo puede hacerlo Momo. ¿Por qué? Pues seguramente porque sea el arma ancestral. Y mediante el poder que tiene Joy Boy de hacer aliados absolutamente a todo el mundo, es como puede conseguir el poder de manera indirecta de Urano, de Plutón y de Poseidón. Porque Joy Boy, Luffy se ha hecho amigo de esto. Se ha hecho amigo de Shirahoshi, de Momonosuke y de quien vaya a ser Urano. Entonces indirectamente tiene el poder en sus manos, aunque él no sea capaz de usarlo. Para mí esa es la diferencia entre Luffy barra Joy Boy y las armas ancestrales. Por eso mismo no me gustaría que Luffy fuera Urano, porque se estaría poniendo al mismo nivel. Para mí Urano tiene que ser otra persona con otro poder totalmente diferente que también caerá en manos de Luffy como amigo. Al igual que Shirahoshi y Momo, insisto. Eneko pregunta, ¿Pirr? ¿Qué arco crees que vendrá después de Elbath? Para mí después de Elbath ya vamos a ir directamente a Lodestar. La que supuestamente es la última isla del Grand Line, a excepción de Laftel que no se sabe dónde está. Pero solamente por el sencillo motivo de que si no ya es que la serie se va de madre a otros 10 años, literalmente. Porque Elbath, seamos honestos, no va a durar 30 capítulos. Elbath, como he dicho antes, 100 fácil llega. Entonces si después de eso te metemos por ejemplo Hachinosu para la movida de Kurohige, Garp y todo esto, pues es que ahí te estás yendo otros 20-30 capítulos más, que es un año más con la tontería solo ese arco. Y luego te queda Lodestar, Laftel, la guerra contra el gobierno, es que te quedan muchas cosas. Entonces se nos iría 10 años, que ojalá. Pero yo creo que Oda va a querer recortar y va a aprovechar a meter esa movida de Kurohige y Garp, tal vez incluso en el propio Elbath, o si no, de manera paralela mientras sucede lo que tenga que suceder en Elbath. Pasa lo de Garp y Luffy no es partícipe. A mí eso no me gustaría, por cierto, yo creo que tiene que ser partícipe junto a Kobi, pero bueno. Y ya por eso después iríamos a Lodestar, con lo que para mí mi apuesta personal es que Lodestar es la siguiente isla, donde ya pues de ahí conseguiremos el acceso a Laftel. Hola Tito Quinto, ¿cómo es que eres tan crack? Es sencillo, solamente tienes que tener muchos años encima. Y el crack suena solo. Walter Leo dice lo siguiente, te leo. ¿Crees que en Elbath se cuente toda la historia del siglo vacío, ya que Elbath es fable, escrito al revés? La típica que ya hemos dicho alguna vez, de que Elbath del revés es fable, que es fábula, ¿no? En inglés. No creo que se cuente todo. No, vamos, no me jodas, deja algo para Lodestar o Laftel. Ahora mismo Vegapunk nos tiene ahí en vilo, pendiente de que se supone que puede contarnos algo. Yo sí que creo que vaya a revelar algo fuerte al mundo. Tal vez algo que incluso nosotros ya conocemos, como lo de Im, que el Gorosei es malo, lo que sea. Pero bueno, algo ya va a revelar al mundo. Y eso va a ser donde se encienda la mecha para ya empezar a revelar cosas de verdad. Es decir, Oda ya, en vez de abrir más misterios, poco a poco va a empezar ya a cerrarlos. 27 años después. Y para mí en Elbath, al final, hay mucho secreto ya prácticamente que tienen que soltarse por narices. Porque, por un lado, puede ser que el cuarto Ruth Poneglyph de ese hombre marcado por el fuego, no sé qué, que se puede teorizar mucho, que es Jaguar de Isaúl. Pues, aunque no esté necesariamente en el propio Elbath, ya de ahí pueden darnos pistas hacia ese cuarto Ruth Poneglyph. Y, sobre todo, Elbath tiene los libros que consiguieron rescatar a los gigantes de O'Hara. Y esos libros te cuentan 20.000 avances, descubrimientos del siglo vacío y demás. Entonces, por narices y por huevos, ahí tiene que haber cosas. Y esas cosas no se las va a quedar Robin, digo yo, hasta el final de Laugh Tale. Que a ver qué es Robin y no lo descarto. Porque nosotros, bueno, o sea, Robin en Skype ya leyó que Poseidón estaba en la isla Jojin y hasta la isla Jojin leja puta no nos dijo nada. Entonces, tampoco lo descarto. Pero yo sí que creo que ya Oda, por tenernos contentos y tener enganchado al público y al final vender un poco más, que es en lo que consiste mucho One Piece también, pues sí que nos suelte unos píxeles por lo menos de siglo vacío. Jinko, wow, 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 números, wow, 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 dice lo siguiente. Pir, buenas Quinto, ¿tú crees que en algún punto futuro el Luffy desarrolle variantes del Year 5 así como hizo con el Year 4? De ser así, ¿crees que podríamos ver el tan teorizado de su momento Tiger Man? Saludos desde Chile, eres el mejor. Saludos Nakama, eh, Tiger Man, recuerdos y traumas desbloqueados. Anda que no hemos hablado del Tiger Man, bueno, yo no hablé del Tiger Man, yo hablé del Dragon Man, yo creía que iba a haber una forma dragón, pero, pero no, al final ni Dragon Man ni Tiger Man ni mierdas. El Tiger Man yo ya lo daba por olvidado, la verdad, la verdad que yo, si contra Kaido, que era un dragón literalmente, por hacer la historia mitológica del tigre y el dragón que tuvo la oportunidad ahí Oda, no la usó. Yo creo que ya va un poco tarde. Y de hecho es una cosa que me da mucha pena, que el Year 4 ha pasado a un plano súper mega olvidado. O sea, Luffy ya automáticamente pasa al Year 5 porque es lo que más le gusta a él, lo que más le divierte, es su mayor power up, es cuando más libre se siente. Entonces, como que ya ha conseguido algo que es droga pura para Luffy prácticamente y aparte Oda, pues se las goza muchísimo dibujando el puto Year 5. Entonces, es como que de repente los otros Year han pasado totalmente al olvido y es algo que a mí me apena un poco porque es como olvidar tus principios. Y a mí, pues la verdad que sí que me gustaría que siguiéramos viendo un Year 4 cuando Luffy vea que lo que tiene delante no es para tanto, como es el puñetero Rob Luchy, por ejemplo. Pues que en vez de utilizar el Year 5, use el Year 4 para ir de Chile. Es como Goku, que por cierto, aquí era Toriyama, que no hemos hecho mención, en paz descanses. Entonces, cuando tenía un rival delante no empezaba con todo de primeras, iba ahí calentando un poquito el hype y el motor y se ponía un Super Saiyan 1, un Super Saiyan 2 y luego ya el 3 y luego ya por lo que fuera. Pero tanteaba un poquito Luffy, desde que sabe el Year 5, vamos, va a fuego el cabrón. Entonces eso, para mí, habría que bajarlo un poquito y estaría guay volver a ver alguna vez el Year 4, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, ¿el Year 5 tendrá formas? Que era tu pregunta. Pues para mí no, para mí el Year 5 es dibujo libre, total y plenamente. Es decir, tendrá nuevos ataques, porque sigue utilizando los ataques, como ya sabemos. Pero si os fijáis, en el Year 5 hemos visto desde un Luffy tamaño normal, que se le sale en los ojos, está un Luffy gigantesco, hasta un puño que medía lo mismo con Igashima. Y sin embargo, no eran formas de este Year, sino que es simplemente Luffy, pues que va haciendo lo que sale de los huevos con su cuerpo. Y eso seguirá siendo así, no son formas establecidas, ilimitadas, como el Year 4, Boneman, Tagman o Snakeman, sino que es puro libre albedrío total y así va a seguir siendo. Y no se va a cerrar en formas, sino que lo mismo primero es gigantesco y luego se vuelve del tamaño de una hormiga para meterse por la nariz del enemigo, ¿sabes? Pero las formas, yo creo que con el Year 5 ya han pasado a la historia. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este PIR, el cual espero que hayáis disfrutado mucho, ¿no? Muchísimo. Y si es así, Nakamas, pues ya sabéis lo que hay que hacer, ir de ahí debajo y darle al botoncito del amor, Nakamasuelis. Darle al botoncito de la suscripción para ayudarme a seguir creciendo, que siga habiendo más PIR, más secciones, más noticias de One Piece y sobre todo más felicidad. Y Tito Quinto por mucho tiempo. Muchísimas gracias Nakamas por haber estado aquí una vez más, un saludo y hasta mi próximo vídeo.